La espera terminó. RBD llegó a México para ponerle fin a su gira. Soy Rebelde Tour aterrizó en Monterrey dando inicio a la última fase del tan esperado reencuentro. El pasado viernes 24 de noviembre, la agrupación llegó a su país natal. Con un primer show lleno de emoción y alegría, RBD se presentó de manera exitosa en el Estadio Móvil Super en Monterrey, emocionando a los fans y cantando sus canciones más icónicas. Y aunque Dulce María y Anaí presentaron algunas complicaciones médicas durante la gira por una bronquitis y una severa infección en los riñones, los cinco artistas volvieron cargados de energía para seguir dejándolo todo en el escenario durante cada presentación. El regreso de los Elite Way School ha sido tan rotundo e impactante para el público que después de su paso por Estados Unidos, la banda recibió un nuevo récord, logrando que su gira sea la más taquillera, superando al grupo británico One Direction. Recordemos que Soy Rebelde Tour estará en Monterrey, Jalisco y terminará en la Ciudad de México en el Estadio Azteca el 21 de diciembre. Recuerda darle like y activar las notificaciones para enterarte de las últimas noticias. Gracias por ver el video.